La chapa que le compré yo Lo sobré con amigos Lo sobré con el campo Porque no había sitio donde comprar absolutamente nada Así que es Bueno, voy a ver si viene mi colega que no me viene Tranquilo Ahora acaba de llegar El mío tiene 25 años Pues es un jovencillo Ah que sí ¿Cuánto tiene? ¿40 o 8? ¿50? 50, es el mandio que casi todos deben tener por ahí más o menos Y este 30 25 va a hacer el mío este año Por un jovencín todavía Mi hijo cuando le tiene que coger Que tiene que coger con la manivela Ya no lo tiene Y hasta que me lo ha hecho Y me ha llegado a montar nada después de la manivela Y me ha dejado bien Claro Es más, que me siento ahí Que se toco el hecho Claro Claro que yo creo que es Espuma y de... Porque el de falta de espuma Se ha quedado muy finita Claro Claro, yo por más que pensaba Digo Se quedaba muy fina Marta Tengo un video Tengo un video Tengo betta que nunca Tengo un video Tengo dos Vamos a empezar a visitar el castillo de Cuella, visita guiada, ¿vale?, con la oficina de turismo de Cuella, entonces vamos a ir escalonados en grupos de 40, así que iros acercando por aquí, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.